¿Estás comenzando a utilizar aceites esenciales y quisieras saber cómo puedes usarlo en niños? Quédate en este video porque este video es para ti. Hola, hola, soy Sonia Pei, asesor de bienestar en la marca Doterra. Pues sí, no te preocupes, todos empezamos utilizando los aceites esenciales con ciertas dudas de si estaremos aplicándolos bien o no. En este video te voy a explicar dos ideas básicas. La primera de ellas es que en niños los aceites esenciales se usan únicamente en forma aromática o en forma tópica. Es preferible que hasta después de los 6 o 7 años los niños comiencen a tomar aceites esenciales. Bien, y además la segunda idea es que esta aplicación tópica debe ser con un aceite portador. Nosotros en Doterra utilizamos el aceite fraccionado de coco. Es un aceite muy suave, no se solidifica ni tampoco huele a coco, no te preocupes. Entonces se mezcla perfectamente con todos los aceites que se aplican. Entonces, en el caso de los niños, por favor hay que diluir de la siguiente manera. Si vas a aplicar una gota de aceite esencial, aplica 5 o 6 de el aceite portador. También es muy importante que hagas una prueba de sensibilidad en el antebrazo de tu niño. Entonces, tú mezclas en tu palma y le aplicas un poco en el antebrazo. Sin embargo, si tú eres una persona que eres muy práctica y que no tienes mucho tiempo para estar mezclando los aceites con el aceite de coco, bueno, pues te tengo una excelente noticia. Doterra tiene mezclas destinadas para los niños. Estas mezclas ya vienen con la dilución correcta, con el aceite fraccionado de coco y con un aplicador para que sea más fácil que tus niños lo vayan a utilizar. Entonces, este kit de niños se refiere a tres áreas específicas. El área del cuerpo, el área de la mente y el área del corazón. Hoy te voy a platicar de dos mezclas y me refiero al calmer y al thinker. Bueno, ¿para qué utilizamos el calmer? El calmer se usa justamente para cuando quieres relajar a tus pequeños. Cuando andan muy inquietos, entonces es el momento oportuno de usar esta mezcla. Y también, sobre todo, cuando ya es tiempo de ir a la cama. ¿Cómo la puedes utilizar? Bueno, como sabes y como te comenté, la dilución es perfecta para usarse en niños. Tiene un aplicador especial y entonces tú puedes aplicarlo en el área de la nuca y en el área de los pulsos. Y también, cuando van a dormir, en el área de las plantas de los pies. ¿De qué está elaborada esta mezcla especial calmer? Bueno, tiene aceites esenciales de lavanda, de cananga, manzanilla romana y madera de Buda. Entonces, es ideal para que estos sentimientos de tranquilidad lleguen a tus niños. La otra mezcla es el thinker. Esta mezcla es ideal si tú vas a hacer alguna actividad que necesita concentración. Entonces, es muy importante que la puedas utilizar en tus niños en época escolar, donde necesitan enfocarse mejor en lo que están haciendo. Las aceites esenciales puros que la integran son vetiver, menta, clementina y romero. Por eso es una de las mezclas favoritas, no solo para los niños, sino también para las mamás de los niños. Huele delicioso. Bueno, pues esas eran las dos mezclas que quería poner a tu consideración. Hace unos días hubo bogos en nuestra compañía y estos dos venían en un bogo. Entonces, comprabas uno y te regalaban el otro. Doterra tiene estas dinámicas de bogos, de compra uno y adquiere otro gratis dos o tres veces al año. Entonces, si tú estás viendo este video en un tiempo ya diferente a época de bogos, bueno, pues siempre hay oportunidad de estar al pendiente y ganar aceites esenciales gratis con estas dinámicas. Entonces, acuérdate, hay aceites esenciales para niños que pueden brindarles la comodidad que tus hijos necesitan. Muy pronto haremos otro video de las otras mezclas que integran este kit. Soy Sonia Pei y nos vemos en la siguiente.